Para el clásico Virguillo de Cannes, temporada 2.023, 1.200 metros Cuarando especial edición del WS3, momento más indicado, partida Allá vienen los competidores del clásico Virguillo de Cannes, 2.023, retrasa de Tardano, pero en el último lugar Rápidamente, 3-3 más, con gran velocidad, se viene al primer Rural, se apodera de la punta Plantear la lucha por fuera, Imprisible Prubius, en el tercero se pomola el caballo Pesco Parano Por dentro Stronger, en un segundo pelotón, vienen para botón, punto AGC Luego queda tan abajo, y posteriormente especial edición con el ejemplar Cardano Que se recupera cuando se vienen a cruzar los primeros 400 metros Lo hacen en 22 segundos, 23 quinto, con el ejemplar Imprisible Prubius por fuera Y en 3-3 más, por dentro, cabeza, cabeza, sigue esta fuerte lucha por el primer lugar Cuando ingresen a la recta final, tiende a dominar Stronger, y en el segundo queda el caballo Imprisible Prubius En el tercero Pesco Parano, desde el fondo, intenta danzar con fuerza el ejemplar Brantón Pero Stronger, para todo el fondo, se escapa en el primer lugar En Pupido de Ramón García, con Joven Arancore, se les viene en Frenca de Lancia Segundo, Bravocón, tercero Stronger, en pasado, mira el cuarto Pesco Parano, que clase De victoria señores, lo decía el amigo Simón del Caladipismo, Carasca, que andaba muy bien Y se lleva así, el cuarto Plásico Virgilio de Can Temporada 2023, hoy sí, Joven Arancore No donó en ningún momento en tomar la delantera, el giro de la última curva Y escaparse en el primer lugar y asegurar el clásico, señores Vamos a revisar los parciales al hombre de monitoreo épico 22.4 los 444.5 los 800 No más esperas para cobrar tus tickets ganadores No más esperas cuando recargues y retires No más condiciones en los límites de retiro y recarga Escúchame bien lo que te voy a decir Con Apuestas Royal, todo es automatizado Recarga y cobre su dinero cuando quiera, como quiera y donde quiera Impresionante, ¿verdad? Así tal cual como lo escuchas Disfruta del equipismo internacional con la aplicación número uno en la categoría de casino Hipódromos en los Estados Unidos, te lo tengo Los de Francia, te los tengo Irán, te los tengo Nueva Zelanda, Japón, Reino Unido, te los tengo Además, puedes ver la carrera que apostaste en vivo, en tiempo real Todo esto en www.apuestaroyal.com o descarga la aplicación Ruleta Royal